...conflicted group of people I've ever seen. The attorney general made a terrible mistake. It really started just about from the time I won the nomination. La séptima cumbre de las Américas. Obviamente lamentamos, creo que su presencia hubiera sido bastante destacable e importante. Donald Trump dice que él no va a Lima porque no tiene tiempo, porque tiene que atender asuntos globales del mundo. Quiere decir que Lima para él es el patio trasero. Los desprecia. So when I saw this and when I heard it, I heard it like you did. I said that is really now in a whole. Democrats, all, or just about all.